Bueno, Miniu, bueno, gracias por estar de ese lado, porque, no sé, es una idea, nosotros estamos chochos con esta idea, con Rose, de hacer estas charlas ATC, ojalá que se prenda más gente, nosotros obviamente estuvimos estudiando, como corresponde, tenemos ahí alguna ayuda de memoria de lo que sacamos, pero para poner un poquito de datos, fuiste número 57 del mundo en el 92, muchos saben, bueno, datos que sabe mucha gente, pero para repasar, medalla olímpica, Juegos Olímpicos de Barcelona, 92, ATP de San Pablo, 90, octavos de Roland Garros, del 91, ¿no? Y después Copa Davis jugaste desde el 86 al 92, creo que casi siempre en doble, ¿o jugaste algún single en Copa Davis? Jugué un single, un partido, un quinto punto, que ya no valía, y habíamos ganado 4 a 0 en Nueva Zelanda, y jugué un single con un tipo que era muy bueno, que se llama Kelly Everdeen, perdí 8 a 6 en el tercero, pero bueno, era un partido que se jugaba para completar la serie, pero oficialmente jugué siempre doble, siempre que me llamaron para representar al país, me llamaban para jugar el doble, y por eso mucha gente cree que soy doblista, y yo no soy doblista, a mí me gustaba mucho más jugar el single, pero bueno, lo más conocido fue a través del doble, porque me llamaban para los olímpicos o para la ley, y me llamaban siempre para el doble. Sí, ya vamos a ir recorriendo, bueno, para empezar estaría bueno, sé que lo contaste varias veces, pero cómo arrancaste, porque hablando ahí con Rose, y preparando la nota esta, esta charlita, nosotros teníamos la misma edad, pero yo empecé por Vilas, ahora vos venías ya de familia de tenistas, con tus hermanos más grandes, no sé cuánto influyó el Willy en tu inicio tenístico. Sí, en esa época, Caco, como sabrás, no se veía casi nada de tenis, en la tele, con suerte lo veíamos a Vilas cuando llegaba la final de Roland Garros, pero no había televisión, entonces no había el copiar que pueden ver, hoy los chicos tienen varios canales de deporte, y todos los partidos prácticamente se pueden ver, y nosotros veíamos muy poco tenis, así que la pasión venía más del lado de la familia, o de mi lado venía de mi vieja y de mis hermanos, íbamos al club, y en realidad siempre yo fui al club para hacer la vida, para pasarla bien, más que para jugar al tenis, después empecé a jugar al tenis, pero para mí el club era una bocanada de aire, de felicidad, yo en mi casa no la pasaba muy bien de chico, entonces para mí ir al club era como ir a Disney, era toda alegría, toda libertad, y yo empecé, más que nada, yo lo que quería era ir al club, a jugar, a jugar a lo que sea, a ir a la pileta, a jugar al fútbol, a jugar al tenis, en ese contexto te acordás, así que como estamos recordando, ¿quién fue la primera persona que te regaló una raqueta? Yo me acuerdo que tenía una raqueta que era una Sport 2000, y después una G de Arturage, pero así que no sé, dobé, habrá sido dobé, pero no me acuerdo bien quién fue quien me regaló la primera raqueta, igual vos sabés que tenemos, viste que nunca se reveran las fuentes, pero alguien que se llama Paula, y tiene un apellido muy parecido al tuyo, nos comentó que de chico no te gustaba ir mucho al club, cuando tenías 5 o 6 años, que Cachi te dejaba jugando ahí en la cortada, iba Cachi con Dobé, Paula y Gigi a jugar, y después cuando volvían, seguías jugando ahí en la cortada, después sí como que te enganchaste, y bueno, después no dejaste nunca más, pero me sorprendió esa anécdota que te dejaban ahí jugando en la cortada. Es verdad, era otra época, y sí, esa vida de la cortada de la calle también me volvía loco. Pero bueno, el club, por un lado también me salvó de eso, porque yo agarraba la calle y no volvía más. Entonces el club, en ese sentido, también me vino bárbaro. Pero es verdad que, bueno, que podíamos estar en la calle solos todo el día, o sea, a los mejores días teníamos, pero después, aún cuando empecé a ir al club, por ahí nos íbamos con el grupete, con Juan Lugones, con Manuel Rocha, bueno, en esa época estaba Martín Murfi, que no está más en el club, Pablo, no sé, estaba Laucha Escurra, nos íbamos con la bici y desaparecíamos. Hoy llamarían a la policía, no aparecíamos por ocho horas. Qué época, ¿no? A drogué también era otra cosa. Era otra cosa, sí. Me iba a la mañana y volvía a la noche. Me decían, vos tenés que volver antes que sea de noche. Y no sabían nada de mí. Che, Milo, ¿cuándo arrancaste? ¿Cómo se te dio? ¿Quién fue tu primer profe? ¿Cómo fue eso? Mirá, arranqué, arranqué jugando unos torneitos, me acuerdo, tengo recuerdos de algunos torneos internos en el club, que yo tendría ocho, nueve años, o menos. Que había los torneos mismos que jugamos hoy, que eran categorías libres, se mezclan las edades. Y tengo algunos partidos que me acuerdo, me acuerdo que perdí con Marcelo Salas, que fue cuando ahí terminó, pero antes creo que le gané, no sé si no le gané a Pio Gisoni, no sé, había uno, creo que era Jorge Pailes, no sé si fue con Berizzo también, pero yo era muy chiquito. Pero tendría ocho años. Siete, ocho años, ¿no? Siete, ocho años tendría. Y me acuerdo que a los nueve, Dové y Paula estaban jugando un torneo en Bartolomé Mitre, y me anotaron. Y me convencí, bueno, vamos, fui, no había categoría sub-10, era sub-12, yo tenía nueve. Me acuerdo que perdí con Pablito Morea, que era muy bueno en esa época. Y ya, bueno, jugué un torneo al año siguiente, y ya me fue bien, no sé, empecé como a ganar muchos partidos, y me entusiasmé solo, porque al ir ganando partidos tan rápidos, como que me enganché, y a los 11 años ya estaba entre los tres primeros del ranking de sub-12, estaba De La Peña, Tim Azar, y bueno, ya me empezaron a mandar a torneos nacionales, sudamericanos. Y fue como que, viste, solo, no lo tuve ni que pensar, todo fue solo, el profesionalismo fue igual, es como que me cayó todo así, pum, pum, pum. ¿Para, y no tomaste clase en el club? Sí, sí, tomé con Gabuti, obviamente iba a la típica clase de Gabuti en la cancha 6, que éramos una fila, que llegábamos hasta el quincho, y bueno, y pegábamos dos, tres pelotas cada uno, después el club me dio la posibilidad de tener una clase particular los sábados, todos los sábados yo tenía una clase particular que me la dio el club, que al principio fue con Gabuti, después fue con Dove en un momento, y después fue con Hugo Varela. Ah, mirá. No sé si se acuerdan de Hugo Varela. Sí, sí, sí. Que jugó Copa de Bag, creo que jugó en una Copa de Bag, y él se venía desde no sé dónde, todos los sábados, y me daba una clase en la cancha 5, y yo era chico. Qué loco eso. ¿De dónde venía? Porque no era de la zona sur, Hugo Varela. No, él era de Ferro. Mirá, qué loco, ¿no? Sí, venía con un torino, me acuerdo, y ese era mi entrenamiento los sábados. En la semana hacía quilombos en la cortada, jugaba el fútbol un poco en el club, y los sábados teníamos una clase de tenis. Espectacular. Y en ese contexto de primeras veces, por ejemplo, ¿cómo fue tu primer viaje internacional? Mirá, tengo, recuerdo, tengo el primero, el primer viaje nacional, que fue a Córdoba, cuando... me llamaban para los nacionales, yo las primeras veces no quería ir, porque yo me meaba en la cama, entonces no quería viajar, porque íbamos, imagínate, íbamos en delegación, dormíamos 20 juntos, uno al lado del otro, y yo no quería ir, porque decían, ¿cómo hago? Me levanto, todo me hallo. Y bueno, eso creo que tenía 10 años, y a los 11, no me acuerdo si en Rosario o en Córdoba, creo que fue en Rosario, Paula me convenció, que no sé cómo me convenció, me llevaron, me metieron en un bondi, y me fui. Y después fui, bueno, y fueron cuatro noches, y las primeras tres noches, no me meé, zafé, y la última noche, cuando nos íbamos ahí, me levanté todo meado, agarré las sábanas, y la metí en el bolso, chau, y zafé, y a partir de ahí no me meé nunca más, nunca más, tenía 11 años. Ese fue el primer nacional, a partir de ahí me fui a todos los nacionales, y tengo el primer recuerdo de internacional, creo que fui al sudamericano de Chile, de Santiago, que tenía 13. Y ahí empecé con, bueno, sudamericano, la gira a cosar, que se jugaba el Varanagol, y hacíamos toda la gira sudamericana, en el verano que íbamos a Caracas, Lima, o hacíamos Asunción, Montevideo, bueno, ya con 13, 14 años, toda esa gira la hacía todos los años, que era espectacular. Después a los 14, ya me fui a Orange Bowl, que era en Miami, y bueno, arranqué, o sea, es como que, en realidad tuve la suerte que, la asociación me mandaba a todos esos viajes. Hoy veo un montón de chicos que están, viendo y calculando, haciendo el esfuerzo, de si pueden juntar un mango para hacer un viaje, yo nunca, nunca tuve ese problema. Siempre, al tener la suerte de estar entre los tres primeros, siempre quedaba designado para la delegación argentina, digamos. Entonces, no debe ser fácil, ¿no? Porque, no sé, uno cuando ve las historias de los tenistas, que de tan chicos salen a viajar, el tenis es un deporte muy individualista, ¿no? Y obviamente, cuando uno es chico, hay un montón de privaciones, que uno tiene que ceder frente a jugar al tenis afuera, ¿viste? Solo, no sé con quién viajabas, pero cuando uno escucha las historias de Gaudio, de Cañas, de Coria, es terrible cuando cuentan, después uno lo ve, cuando llegan a la final de los torneos, pero al principio debe ser bravo, no sé cómo lo viviste vos eso, porque eras muy chiquito. Sí, es tal cual, es tal cual. A mí a veces, me critican un poco, porque yo no soy un gran defensor de ver el tenis como que el objetivo sea ser profesional, porque creo que vos ves lo que vos decís, ves en la tele a los profesionales y te pensás que pasás del club a eso sin ningún camino en el medio. Y el camino del medio es durísimo, durísimo. Y por eso creo que muchas veces es muy importante el mensaje a los chicos de decirles que vayan al club, a hacer la vida del club, a pasarla bien, a divertirse, a aprender un deporte, que te va a servir para toda la vida, que vas a tener un montón de amigos gracias a la vida del club, pero lo que pasa muchas veces es que los chicos van al club y los primeros que agarran una raqueta y ya miran la tele y el objetivo es ese. Y me fui a hacer una gira a Europa, que duró cinco, me fui cinco meses, porque me fui, no podía ir y venir, entonces me fui cinco meses a Europa, que me acompañó, yo tenía 16, me acompañó El Tano de la Pablera y Marcelo Salas, que ellos tenían treinta y pico de años, yo tenía 16, ellos estaban solteros, estaban... Y me acompañaron como tres meses me acompañaron, nos fuimos a Finlandia, me acuerdo, me fui a jugar un satélite, porque antes había un sistema que un torneo duraba cinco semanas, que se llamaban satélites. Y me fui a jugar, me fui a la mitad del viaje, bueno, empecé en Brasil, después fui a, no sé, bueno, anduve por todos lados, pero me acuerdo mucho que un mes, cinco semanas en Finlandia, que si no estaba con ellos, creo que no volvía, no sé, fue una locura, una época que no había noche, en Finlandia, imagínate El Tano de la Pablera, a las dos de la mañana con sol, en el interior de Finlandia, en unos pueblitos así, y bueno, ellos después se fueron, y yo me quedé medio solo, o sea, con 16 años me quedé medio solo por ahí, y nada, la verdad que, es como que Madurás me hizo así, la cabeza me hizo así, no había cruzado el riachuelo casi, y de golpe me fui, estuve cinco meses en Europa, eso fue lo que mejor me hizo el tenis, digamos, el tema de viajar y aprender otras, otras culturas, fue impagable. Y en esos momentos que vos estabas solo, digamos, ¿cómo manejabas la presión, o sea, de estar adentro de la cancha, o de, por ahí, no sé, mentalmente tenías la idea de buscar ciertos resultados, hoy sabemos que los tenistas tienen psicólogos, y, ¿cómo era en esa época? ¿Cómo manejabas esa presión? Bueno, nunca la manejé, por eso, por eso que, Menos mal. Sí, sí, yo iba así, siempre con muchos altibajos, porque emocionalmente es muy difícil bancarse, estar ahí, y yo cuando entraba a la cancha, era como que, sentía como que tenía un chaleco de fuerza, que, que viste que era muy difícil, manejar la presión, y bueno, cuando lograba, yo, por eso, los mejores resultados que tuve, fueron momentos que yo lograba, de alguna forma, sacarme la presión, con algo, y que, lo que después intentaba, era siempre eso, decía, bueno, buscar algo como para sacarme la presión, por ejemplo, cuando gané el torneo de San Pablo, entre la Quiluce, que no era casualidad, había perdido en la Quali, dije, ¿qué tengo para perder acá? Entonces, ahí ya jugué liberado. Claro. ¿Qué es lo que hizo? Porque, los mejores resultados, me parece que se te dieron, cuando entraste por la ventana, Porque también creo que Roland Garros, este, también entraste, a último momento, ¿no? Y, llegaste a octavos. Lo de Roland Garros fue un milagro, también, porque, eh, yo tenía que jugar la Quali, y estaba, había firmado la Quali, y a las seis, a un horario, creo que a las seis de la tarde, cerraba la firma, y yo veía que eran seis menos cuartos, y estaba último en la lista de la Quali. Para entrar último a la Quali, y si venía a firmar uno más, no entraba a la Quali. No. Y llama un tipo, un alemán por teléfono, que se le había roto el auto, la autopista. Que no sabía si iba a llegar, si lo podían. Y, y el tipo, bueno, si lo podían esperar, como, como todas las, las reglas del ATP son muy estrictas, le dijeron, si no estás acá a las seis, sorry, y el flaco llegó seis y diez, y no, no pudo firmar, y yo entré último. Claro. Mirá, qué increíble. Y bueno, y ahí eso también un poco me jugó, como decir, bueno, estoy de milagro. Y gané tres partidos en la Quali, y gané tres partidos en el cuadro, y casi paso cuarto de final, perdí ahí nomás en cuarta ronda. Con Classic, ¿no? El quinto, sí. Claro. Estuviste ahí, ahí que la... Ahora que mirás esto en retrospectiva, por ejemplo, esto que decías, de manejar la presión, o de sentirte nervioso, o incluso hemos escuchado que hablaras de pánico escénico en la cancha, hoy que lo ves en retrospectiva, ¿pensás que hay alguna solución para eso? Para los que por ahí son irregulares, o para los que tienen pánico escénico en la cancha? Yo creo que es muy importante el entorno, la familia es muy importante para eso. Ahí la asociación de tenis tiene un laburo muy importante que hacer, que es el manejo de los padres de la presión, porque tiene que haber un equilibrio muy importante entre el que pone mucha presión o te reta o te exige cuando perdés, o el que es muy eufórico en la victoria, porque de las dos formas estás mandando un mensaje contradictorio, porque hay algunos padres que te dicen, no, no, yo cuando pierdo no le digo nada, pero cuando ganas le haces una fiesta, entonces le estás mandando un mensaje también de alguna manera. Vos jugaste los cuatro que ganan el slam, ¿no? Sí. ¿Y cuál te gustó más? Mirá, obviamente a Roland Garros, porque es el que más lo viví, porque dos veces, hubo otro año también que me fue bastante bien, que también pasé la quali, las dos veces que me fue bien pasé la quali. Cuando entré directo perdí en primera, claro, como lo decimos. Cuando vengo de atrás, hubo otro año a Roland Garros que le gané a Baida, que es el coach de Djokovic. Ah, mirá. Gané a Baida primera ronda, después gané a segunda ronda a un australiano que se llama Simon Yule, y perdí en tercera con Lendl, y bueno, y lo disfruté mucho ese torneo también. Después lo demás no gané partidos, pero bueno, a Australia lo jugué cuando era en pasto, y después lo jugué cuando pasó a la superficie dura, y Wimbledon es alucinante, pero no la pasé muy bien en Wimbledon. Hay mucha discriminación, hay mucha diferencia entre los buenos y el resto. De hecho, hay dos vestuarios en Wimbledon. El vestuario de los buenos y el vestuario del gallinero. Es como business economy, ¿viste? Claro, claro. No teníamos esa. Es terrible, ¿no? Cuando jugué con Lendl en Wimbledon, yo estaba en un vestuario que estás así apretado con el otro, y te vine a buscar la seguridad para llevarte y darte el permiso a que pases al vestuario de los buenos y de ahí entras a la cancha con el jugador bueno, con el jugador inmigrante. Me llevaron al vestuario de los buenos y tuve que esperarlo al tipo que a propósito me lo hacía, se ataba los cordones 10 minutos y iba al baño, se lavaba la cara y yo parado así con todo tipo de seguridad cuidándome como diciendo el flaco, mirá que acá estás invitado. Bueno, pará, igual se habrá asustado un poquito porque le ganaste el primer set 6-3 a Iván. Sí, pero ese partido él estaba muy cagado porque fue un año que él estaba obsesionado con ganar Wimbledon, totalmente obsesionado porque creo que era el torneo que le faltaba y ese año se entrenó como cuatro meses creo que no jugó Roland Garros y se entrenó cuatro meses en pasto literalmente. Se armó una cancha igual a Wimbledon hasta que creo que vestió Volvois como en Wimbledon para mentalizarse para jugar para ganar ese torneo y el tipo tenía una presión infernal y le tocó primera ronda contra mí que bueno era un partido para él accesible pero al principio el tipo estaba con un miedo no podía meter una. Sí, hay unos puntazos después perdieron semi con él creo que perdieron semi con él ese partido ese torneo Minu ¿cómo es la vida ahí cuando vas a Wimbledon por ejemplo? La vida diaria me imagino también que debe haber una diferencia entre los tres cuatro mejores que deben estar en un hotel cerca del club no sé y el resto pero un día típico de Wimbledon cuando estás jugando Wimbledon ¿cómo es? No deja de ser parecido a cualquier otro torneo para nosotros porque el jugador la vida del jugador es va al club va al hotel va al club va al hotel sí es más diferente sí es más difícil el tema de entrenar porque en esos torneos sobre todo en Wimbledon porque en las otras hay más canchas pero en Wimbledon como en las canchas del club no se puede entrenar porque tiene que ser impoluta para el torneo entonces no se puede entrenar ahí tenés que ir a entrenar a otro lugar que es bastante chico no hay muchas canchas auxiliares y bueno entrenás muy poco en Wimbledon de hecho yo cuando fui a jugar ese torneo me acuerdo que perdí me iba a ir de acá un sábado y jugaría lunes o martes y me acuerdo que fui a Ezeiza con Pablo me acompañó Pablo Augusto mira nuestro productor nuestro productor productor sí no sé si se va a acordar llego a Ezeiza y estaba sobrevendido al vuelo yo pensaba llegar el domingo y dije juego el lunes o martes qué sé yo y estaba sobrevendido al vuelo me acuerdo que me dijeron en el Fat is overbooking y Pablo me decía ¿qué? estaba sobrevendido bueno y volé al otro día llegué el lunes al mediodía y pude pelotear media hora de a cuatro compartiendo la cancha en una canchita de tierra me acuerdo peloteé con Betina Fulco fui con unas zapatillas que no eran eran unas zapatillas que no eran de pasto que es clave jugar con zapatillas de pasto porque te resbalás es como jugar al fútbol con 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 botines bueno fui a pelotear y me caía todo el tiempo entonces al otro día cuando tenía que ir a jugar con Lender en el segundo estadio y dije no puedo ir a jugar y caerme cada dos puntos porque es un papelón entonces me fui al stand de Nike y faltando nada dos horas por el partido le dije che no me darían un par de zapatillas de pasto que tuve que comprar bien de Argento bien de Argento dale le muestro el documento le muestro el documento y la programación le digo mirá juego ahora con talento y me dieron las zapatillas de pasto y cuando sentí que frenaba y que volvía dije no acá me lo como esto es vida ¿cómo no ibas a entrar no ibas a hacer partido así? qué locura qué locura con toda esa previa tremendo pero linda Wimbledon es increíble no es espectacular toda la gente que viaja a los turistas lo que más le gusta es Wimbledon porque tiene todas las cosas la tradición es todo igual que hace 100 años de hecho ves la cancha y ves fotos hace 100 años es igual ahora toda la historia del tenis está metida ahí y está todo igual no tocan nada los tipos que se sientan en la misma sillita no hay una publicidad está todo igual es tremendo tienen la tradición a través de los siglos y después bueno después tenés el US Open es nada es gente 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 consumo 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 lleno de stands la gente que entra al predio a ver el partido y cuando salen salen con 14 bolsas cada uno con merchandise y viste salen así lleno de los yanquis sí lo ves ahora cuando te tienen que no sé Diokovic tiene que hacerlos callar que están hablando de cualquier cosa en la cancha central es un circo donde mucha gente va a pasar el rato no sé si hay mucho que les interesa el tenis pero es un circo terrible hay una historia que necesitamos que la desmientas obviamente ahora te la vamos a contar por supuesto no vamos a decir quién nos la dijo pero alguien nos comentó que tu actual señora que era creo que tu novia en ese momento fue a Barcelona a verte fue al aeropuerto a esperarte y nunca apareciste no voy a desmentir nada que fue que fue verdad ¿qué pasó? ¿qué fue lo que pasó? qué papelón hermano yo estaba jugando un torneo en en Lisboa en Lisboa en Portugal y yo quedé con ella que ella llegaba el lunes yo dije bueno juego el torneo el lunes termina el domingo el torneo el lunes estoy en Madrid tranquilamente porque el domingo termina el torneo me vaya como me vaya y increíblemente llegué a la final y increíblemente llovió el domingo todo el domingo se postergó la final entonces se postergó la final para el lunes y no había celulares ella ya había subido al avión y aterrizó en Madrid esperando que yo la esté esperando como una pajuerana y yo no estaba ¿y cómo lo solucionó? ¿dónde fue? y se fue a un hotel que estaba ahí cerca del aeropuerto y yo cuando llegué al otro día al aeropuerto supuse que había ido o yo le había dicho o supuse que había ido a un hotel por ahí y llamé a todos los hoteles que estaban en la zona del aeropuerto y pregunté en todos los hoteles y fui preguntando del mejor al peor porque dije bueno más o menos no te digo que vaya en un cinco estrellas dije bueno ya vamos a un hotel más o menos y bueno terminé llamando al último me terminé llamando que era una cucha que se llamaba la pensión Vicky ahí estaba me atendieron y estaba ahí ¿qué dijo? estaba caliente no, no nada porque entendió está bien estaba jugando la excusa estaba recontra la... qué buena historia te armaste para zafar que genial hasta nosotros te la creímos mirá sí totalmente la habrás repetido tantas veces que suena creíble sí, sí Minu contanos de la Davis porque todo todo argentino cuando habla de la Davis que lo jugó dice que es espectacular jugar representando el país varias veces sí la jugué disfruté mucho hasta que entró a la cancha todo lo demás lo disfruté claro el equipo y toda la locura que había alrededor era espectacular el servicio que tenés cuando jugás la Copa Davis yo nunca lo tenía tenés el encordador el masajista el médico el coso haces así te atienden como un rey eso yo no estaba acostumbrado a tener semejante servicio y bueno después cuando entraba a jugar la sufría la sufría como siempre pero bueno dentro de todo lo que la sufría lo bueno es que lo enfrentaba y trataba de pelear esa tensión que yo tenía jugaste me parece que fue en el 88 que estuviste en un equipo que jugó contra Estados Unidos y de ese lado estaba McEnroe Agassi y vos jugaste con Frana contra Flash Seguzo que era la mejor pareja del mundo en ese momento sí dos veces jugamos contra Estados Unidos esa fue de local que jugamos contra Flash Seguzo y después jugamos de visitante en Hawái que el equipo era mejor todavía porque estaba Agassi Sampras McEnroe y Rick Lich que era el número de los mundos nobles mamita sí qué anécdotas tendrás en esa época Hawái imagínate era un placer mucho era 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 mucho ir a pasear y disfrutar porque era injugable y fuera de la cancha se veían o tenían oportunidad para juntarse o para verse o hacer poco poco por ahí McEnroe un poco más Agassi depende de quién estaba viste te daba más bola o menos bola porque son muy estrellas y depende del entorno me siento o no me siento pero con McEnroe compartí varias un par de tardes qué loco estaba ¿no? sí muy loco muy loco con McEnroe tuve una una muy graciosa que estaba en lo de estaba en París en lo de Diego Pérez que vivía Diego vivía a una cuadra de Roland Garros y con Diego una mañana pasamos la quali los dos juntos casi a la misma hora pasamos la quali y nos fuimos a comer a la casa de él y Diego era bastante amigo de McEnroe entonces me dice está viniendo a comer McEnroe comimos los tres ahí qué sé yo estaba la mujer de Diego la que era la mujer en ese momento y y el tipo bueno después buena onda que yo entonces me invita a ir a entrenar un día no perdón primero me dice ¿por qué no vas a jugar a Hamburgo? venía a Hamburgo después no voy todavía porque entro directo entonces me dice ¿cómo entras directo? para entrar directo en Hamburgo tenías que estar entre los 70 del mundo ven entonces me dice ¿cómo entras directo? ¿qué ranking tenés? yo no 60 y pico no te puedo creer entonces ahí me dice bueno fuimos a entrenar otro día y el tipo viene y me dice y se había estudiado todos los puntos que tenía yo en el año no yo tan mal el tipo de no conocerme que me dice no que bueno ahora vas a jugar en Roma porque te defendés tantos puntos del año pasado y después defendés puntos de no sé dónde qué genio qué genio increíble con eso me compró el tipo bueno con Vilas me crucé jugué dos veces tuve la suerte de jugar con Vilas dos veces en contra y como compañero también jugaste ¿no? jugué una vez un Challenger de dobles en Mar del Plata con él de compañero en Mar del Plata imagínate en su club ¿cuál de las dos elegís? ¿tenerlo como compañero o en contra? no me gustó mucho enfrentarlo en Zing ¿sí? sí fue alucinante poder tener la oportunidad de jugar contra él me encantó aunque él ya tenía treinta y pico él tendría treinta y tres ¿y dónde fue eso? a mínimo fue la primera vez en Múnich que le gané en el tres set creo que fue y después fue en Barcelona en el Godó que me ganó creo que en dos creo que lo agarré a los treinta y cuatro le gané y después jugué a los treinta y cinco y me ganó vos decís bueno conocías mucho a estas figuras dentro de la cancha y quizás muy poquito por fuera ¿hay alguno o algún tenista de esa época que vos recuerdes como una muy buena persona o que lo destaque fuera de la cancha? sí un tipo que siempre fue igual y tuve a pesar del idioma porque cuando cuando es inglés es un poco más difícil avanzar en una relación pero siempre tuve también a través de Diego Pérez que Diego era muy amigo de Max Villander mira Villander es un tipo que increíblemente humilde de hecho hoy vive ¿viste? lo ves y creo que anda en una motorhome se sube juega al tenis con uno muy sencillo un estilo guacurte en ponerle claro claro muy queribles ¿no? muy queribles queribles que siempre fueron iguales que siempre bajaron a tierra que nunca te hicieron notar ¿viste? que están más arriba de vos pero bueno yo entiendo que ser una super estrella debe ser muy difícil también la mayoría son tipos que son muy jodidos en todos los deportes sí bueno creo también el tenis hoy por suerte tiene muy buena prensa porque los mejores son muy correctos también ¿no? porque cuando lo ves a Rafa que también es una pregunta que te vamos a hacer en minutitos porque también lo conocés a Rafa y a Roger son dos señores que también este están permanentemente evangelizando todo lo correcto ¿no? porque cuando éramos chicos lo veías a McEnroe o a Anastase que eran animales ¿viste? que se la pasaban puteando todo el partido gastando rival claro hoy los chicos que empiezan a jugar el tenis tienen buenos ejemplos ahí ¿no? la verdad que son únicos los dos son son dos marcianos la verdad más allá de que Ideokovic también está ahí pero la humildad aparte la humildad que es real porque vos a veces ves algunos que para cuando está la camarita son de una forma y cuando no está la camarita son de otra que la dibujan claro y bueno de hecho la historia del video que mandó para los 100 años del club Rafa yo le pedí a Carlos Costa que es el manager de él que Carlitos es amigo mío hemos viajado juntos y le mandé un whatsapp a Carlos le digo Carlitos mirá sin ningún compromiso son los 100 años del club que se yo si tenés la mínima chance de que Rafa nos mande un video me dice mirá lamentablemente por un mes no lo voy a ver me dice así que está jodido pero te mando el de Moya me dice que lo tengo acá bueno buenísimo pum me manda el video de Moya y me dice de Rafa yo le voy a preguntar igual le mando un mensaje y le pregunto pero lo veo jodido porque está solo en no sé dónde y por un mes va a estar solo al otro día a la mañana se levantó Rafa hizo así se puso el teléfono y se grabó el video y lo mandó que genio no 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 son lo conocés no vos tuviste cuando hacías las torneas acá tuviste chance de hablar con él no si si poco porque yo siempre tengo una cosa con esa gente que yo me alejo porque me pongo tan nervioso como lo invade todo el mundo claro claro a veces parezco yo el antipático porque no quiero molestarlo pasa lo tengo ahí al lado le digo hola hola y ni una pregunta nada porque tienen todo el tiempo 20 personas encima no me gusta invadirlos pero si tuve la oportunidad de hablar un poco y el tipo me sorprendió Rafa que se nota que está muy estresado está como muy toda esa presión viste de la que hablabas vos Rose que está como no está relajado que por ahí a Federer no lo conozco pero se lo ve un poquito más relajado Rafa es un chico que se lo ve que está estresado constantemente no debe ser fácil nada fácil minimizando un poco la cosa en el tenis tenés tipos que son obreros que laburan mucho y entrenan muchísimo y tipos que tienen una facilidad increíble nosotros creo que te ponemos en esta segunda columna cuando mirás para atrás hubieras hecho algo distinto o no sé cuando jugabas tenías en mente meterte dentro de unos 10 no sé cómo era tu relación ahí con el tenis y con el ranking y con y con el desafío de ir por más no mi lucha diaria era poder soltar un poco esa era la lucha diaria que yo tenía y no podía planificar más allá de eso porque hasta que yo no sentía que podía aflojar un poco no podía planificar nada entonces por eso muchas veces nada había veces que tiraba el partido a la mierda porque ya me hartaba de estar luchando contra ese demonio que tenía ahí adentro y entonces en general no planificaba ni proyectaba nada porque no podía ¿cuándo fue el que dijiste no va más? ya el año de los olímpicos en el 92 yo ya estaba medio que siempre estaba luchando luchando y en el 92 medio que yo ya no quería jugar más y me apareció un contrato con Rivo de tres años y bueno y medio que me puse las pilas y que era un contrato para mí que estaba bueno y bueno del 92 al 95 duró ese contrato y en el 95 se terminaba ese contrato y bueno Vale quedó embarazada de Manuela y cuando nació Manu dije chao ya me estaba costando viajar y dije no viajar con con un bebé es muy difícil y viajar solo era más difícil todavía así que ya colgué a los 28 colgué y qué locura igual bueno o sea una vez que tomás la decisión después extrañabas la vida en los torneos o nada cero cero no no cero mirá eso lo que lo que se hizo muy famoso a través de Gastón Gaudio lo de que mal que la estoy pasando esa frase esa frase se hizo famosa porque era Gastón porque Gastón trascendió digamos pero todo por Dios ha sido tuya es muy común mía y de miles de chicos yo me acuerdo de jugar partidos que en el cambio de lado ya me ponía loco y en el cambio de lado agarraba y levantaba la pata así hacía como que estaba meando como unos perros viste como para decirle al otro mirá que soy un perro todos pero un montón de pibes hacíamos cosas así como para lo difícil que es estar ahí de adentro y bueno después se hizo muy famoso lo de Gastón pero hay millones de historias de tipos que han tirado la raqueta a un lago que estaba tres cuadras no sé de todo millones de historias de gente que la pasaba más yo iría más ahora a lo local al club a la familia a los amigos de acá como no sé cuál es tu relación con el con el la drogué tenis club cómo lo vivís cómo vivís este jugaste mucho tiempo interclubes para el club hiciste muchos amigos bueno interclubes ni hablar lamentablemente no los tengo anotados todos los partidos entre clubes pero no sé si hay alguien que haya jugado más partidos entre clubes que yo sí que corté en un momento porque hubo 12 años que corté porque porque me fui a jugar afuera pero de chico he jugado he jugado de compañero con Pipa Redlich por ejemplo y hoy Pipa tendría no sé estaría cerca de los 90 y de ahí para abajo el año pasado jugué de compañero con Bernie Tajada que tiene 17 imagínate en el medio de la brecha con la cantidad de gente que jugué y compartí y tengo sí anécdotas entre clubes tengo un montón tengo amigos de todas las de todas las generaciones más allá de mis amigos del club de toda la vida de Juan Lugones de Pablo de Tori Martín Subirá que era el equipo Manuel Rocha era el equipo que jugábamos siempre después un par que se fueron pero tengo un montón de grupos de amigos en el club y es lo más lindo que me dejó si yo hay un cuento de Bucay no sé si alguna vez lo oyeron que cuando vos te morís en la lápida tuya ponen todas las lápidas dicen 10 años 11 años 12 años y entra un tipo y dice pero qué acá se mueren todos chicos jóvenes en este pueblo y dicen no, no acá en este pueblo se anotan todos los momentos felices que tuviste en tu vida y después se suman todo eso que andás en el cuaderno y es la vida real que vos tuviste claro muy bueno yo cuando pienso en eso digo la verdad que yo el 90% de ese cuaderno está en el club es el club y cuál es el recuerdo más feliz que tenés con el club bueno en el club me casé en el club la fiesta de los 100 años fue una fiesta inolvidable hermosa fue terrible hermosa terrible y estábamos todos esa fiesta fue increíble muy emocionante estuvo muy linda muy linda hay una anécdota muy divertida de una de las personas que nombraste recién con el interclub que nos contó que vos jugabas en la cancha 1 y como terminabas muy rápido los partidos te ibas a tu casa dejabas toda la cancha con papelitos de subus subus que se volaban por la cancha 2 y 3 te ibas a tu casa y volvías a las 3 horas para el tercer tiempo que estaban los demás luchando ahí en la cancha 2 y en la cancha 3 ¿no? es verdad los papelitos subus pero no sé si no me iba no es verdad que me iba hay que checarlo decirle a Juancito Lugones que me he quedado exagera mi compañero de Colimba no me he quedado me he quedado contanos que estás haciendo como ves el bueno hoy es un lío con la pandemia uno está viendo los profes de tenis que quieren volver a la clase hay mucho lío con eso pero más allá de la coyuntura actual ¿qué estás haciendo y cómo ves el tenis argentino hoy? yo bueno muchos saben que estoy mucho en el club trabajo en el club casi todo el año prácticamente todo el año salvo un par de meses en el verano que hace 20 más de 20 años que organizamos el torneo ATP con Martín Jaite y siempre vinculado al tenis tuve épocas que comenté tenis por televisión también en Deporte B y así que digamos todo lo que esté vinculado al tenis me gusta y ahí estoy porque más allá de la lucha que yo tuve momentos que estuve peleado cuando jugaba con el tenis pero es un deporte que me dio todo y que le estoy súper agradecido y que al día de hoy encima me encanta me encanta enseñar me gustaría ser entrenador inclusive lo que pasa es que no quiero viajar claro ahora ya está pero en su momento cuando ni bien dejás de ser profesional obviamente que te ofrecen ser entrenador y yo no quería saber nada con viajar la verdad dejé de jugar para no viajar no me iba a poner a viajar siendo entrenador así que nada estoy en eso y voy a seguir en eso porque es lo que sé hacer y es lo que me gusta y esto que decís que te gusta la faceta digamos como entrenador vos cuál consideras que fue tu mejor entrenador y por qué yo tuve un entrenador que duró mucho que es Jorge Todero que lo tuve muchos años y después los últimos dos o tres años estuve con Daniel García que fue entrenador de Martín también de Martín Jaite y es un tipo que para mí es de los que más sabe de la Argentina Daniel García es un crack es un crack es un tipo que me enseñó mucho pero bueno después todos en su momento te van dejando cosas te cortan algo sí ché Roush bueno tenemos que ir cortando tenemos un último ping-pong de preguntas y respuestas Minu para usted dale dale Roush ¿estás listo? veremos arrancamos entonces ¿cuál es para vos el mejor jugador de fútbol de la historia? Messi la mejor serie que hayas visto sabemos que esta época viste muchas difícil elegir una pero voy a elegir Ozark ¿tu mejor y tu peor golpe? el mejor la volea y el peor el drive ok grupos de whatsapp de tenistas desarrolle no tengo muchos de whatsapp no estoy en muchos grupos de whatsapp de tenistas pero tengo grupos con un montón de amigos pero bueno como lo primero que se me viene a la mente sobre todo en la camada mía de tenistas es que es hipocresía que habría mucha hipocresía en un grupo de whatsapp de tenistas bien porque es un ambiente que lo viví me parece que la legión no solo que fue la mejor en el tenis sino que fue dejó un gran cambio de ese lado fueron mucho mejores compañeros entre ellos de lo que hemos sido nosotros en nuestra camada el partido en el que más te calentaste mira tengo una historia dos tengo que me acuerdo que son dos partidos que gané y que en realidad los perdí uno el primero fue en un challenge en el Cairo estaba jugando cuarto de final y me toca contra un chico que en ese momento tenía 15 años que se llama Sergi Bruguera que después ganó Roland Garros tres veces creo iba 6-5 en el Tyrex ganando yo el match point él tira la pelota que se va el juez de niña canta mala y medio que nos vamos con un festejo nos vamos a dar la mano y el árbitro que no se quiere que cambia baja muestra otro pique y dice fue buena no todo para atrás jugamos tres puntos más jugamos porque me ganaron los tres puntos siguientes uno que salió en la fe pasé de ganar y festejar tres puntos después le di la mano y perdí no te puedo creer tremendo después me tocó con Bruguera fue increíble porque nos acordamos siempre cuando lo veo a ver se acuerda mucho de ese partido a la semana siguiente me toca de vuelta en Marruecos contra el mismo chico contra Bruguera 5-4 en el tercero y saque para mí con pelotas nuevas y me ganó 7-5 en el tercero de vuelta y ya no lo podíamos creer y unos años después voy a Roma y le gano la primera ronda a creo que fue a Perlodan a Guillermo después le gano a Aaron Krikstein que era uno bueno me estuvo con Bruguera tercera vuelta y yo después de los dos partidos que había jugado dije tenía una gana de revancha y ya tipo era un crack me ganó 2-6-1 en media hora me quedó a palo y después otro partido que me enojé mucho me pasó algo muy parecido en Hamburgo contra Paul McNamee que los veteranos se acordarán igual estaba medio cayendo un poquito de nieve ya de todo hacía un frío ya no se veía mucho caían copitos de nieve igual fue para mí se va así la pelota mala marco el pique y el árbitro no que ese no es el pique que no sé qué no sé si jugamos el punto de vuelta o qué todo para atrás terminé perdiendo me subí a la silla al árbitro me tuvieron que frenar lo quería matar lo quería matar sí, obvio pará el tema del ojo del con el tema del ojo del con bueno, no hay ojo del con en polvo ladrillo pero el ojo del con es un placer claro claro más justicia más justicia claro aunque sea no sé si se equivocará pero por lo menos ya sabés que confías en eso y listo sí quizás más objetividad qué sé yo sí vamos a la siguiente doble mixto sí pobre Mecha sí pocas veces jugué pero bueno el único torneo que me acuerdo de doble mixto fue en Australia que teníamos que jugar cuarto de final con Mercedes Paz con Mecha que es una divina y bueno Pancho Mastelli que era el capitán de la Devis me dijo teníamos que jugar en Nueva Zelanda el partido que habíamos hablado antes y era en Pasto era otra superficie y bueno me dice Nino tenés que estar mañana tenés que estar acá porque tenemos que empezar a prepararnos tenés que no sé qué no te vas a quedar en Australia para jugar un doblemito pedorro me dice chau te tenés que ir ya mañana te quiero acá y bueno y cuarto de final de Gran Eslam mira y pobre Mecha nunca se lo dije algún día se va a enterar me sacaban a mí viste me sacaban a mí mira ah si así le dejaba el globito acá al otro pum se la toman a Mecha bueno si a Mecha se le ocurre seguir el Instagram del club la bloqueamos para que no se entera claro esto no se puede saber pobre sí se tienen que enterar alguna vez algo que te haga enojar y mucho no tiene que tener relación con el tenis la política algún tercer tiempo memorable tanto que hablamos de los interclubes del club y de cuando eras chico ¿hay alguno de esos terceros tiempos que recuerdes como algo memorable? mirá para mí los mejores de tercer tiempo son los del club los de Manolo ni hablar salvo cuando elige Kelo que Kelo elige tostaditas y es conchito sí todos hemos sufrido eso tercer tiempo pizza con cerveza es imbatible pero yo una vez jugué un año para el club cervecería Quilmes mirá justo yo juego para el club de cervecería y ahí era tercer tiempo que eran mesas y mesas de picada con cerveza me acuerdo mucho de esos terceros tiempos pero como lo de Manolo no hay después un sueño que tengas yo trato de vivir mucho el día a día y más en este país yo la verdad que no te digo que no sé la verdad que es difícil la pregunta porque valoro tanto lo que tengo y soy tan feliz con lo que tengo y yo soy feliz con esto con mi familia con la salud y con los amigos y yo no quiero más que eso y mi sueño es tener eso nada más conservarlo quizás sea el sueño mantenerlo conservar eso y que dure lo máximo posible y en buen estado bien y bueno esto para cerrar que es nuestra última pregunta del ping-pong es una anécdota o la anécdota más bizarra graciosa que recuerdes de como bizarra me acuerdo una que si querés te cuento dos porque una de bizarra tengo esta que es la de una vez me tenía que tomar un tren de creo que era de Pescara a Austria y viajaba toda la noche y había como unos camarotes que te tirabas a dormir que se yo o no no eran camarotes no no había unos compartimentos y en esa época que no me costaba dormir a diferencia de hoy los viajes no sé si hoy es igual pero los viajes que eran muy largos ahí a medida que ibas pasando de ciudad los últimos vagones los iban sacando y el tren que iba llegando era más corto porque iban agrupando a la gente y eran como 12 horas de viaje bueno al final llegarían los primeros 5 vagones no sé y yo me subí me tiré en el último vagón estaba fisurado no sé dónde venía a jugar siempre iba yo cargado con los bolsos creo que tenía la máquina de encorar en la valija y me tiré en el último vagón y me quedé dormido y no sé me despierto para mí había pasado poco pero me despierto y veo que había yo había salido a las 10 de la noche y había sol y digo ya debo estar por llegar pero el tren estaba parado seguía parado seguía parado seguía parado y debemos estar en la frontera por ahí están viendo los pasaportes me pasaron por la ventana y veo unos mecánicos estaban en un galpón me habían sacado el vagón y no me habían dicho nada me quedé durmiendo toda la noche en un galpón y no había viajado ni una hora es como que te diría que tenés que salir de Constitución a Bahía Blanca claro y seguías ahí y una Avellaneda durmiendo toda la noche espectacular y después con las valijas caminando hasta no sé dónde por la vía no, no durísimo qué calentura qué calentura calentura pero después tuve otra que es una que me marcó mucho porque la pasé realmente mal hoy la cuento como anécdota pero en ese momento la sufrí mucho mucho yo jugué un Challenger en Poznan en una ciudad creo que era Polonia sí, en Polonia y llegué a la final que perdi con Horst Koff un austríaco era domingo y el martes jugaba en Estambul y yo siempre para llegar al interior de cualquier país se hacía un poco más complicado mucho más fácil ir a las grandes ciudades que te bajás del avión pum y estás entonces para mí llegar a Poznan dije bueno viajé a Berlín me alquilé un auto un Clio sin radio era y manejé 3-4 días fui a Poznan y a la vuelta como llegué a la final que dije bueno tenía un vuelo de Berlín pero lo perdí entonces domingo a la noche termina toda la final qué sé yo y a las 10 de la noche la única opción que yo tenía de llegar a Estambul era de Frankfurt tenía que hacer 10 horas de auto creo que eran toda la noche manejar llegar a las 8 de la mañana a Frankfurt y a las 10 tenía un vuelo a Estambul sin radio un Clio toda la noche manejando salgo a las 10 de la noche tipo 2 de la mañana para una estación de servicio y yo tenía el toque siempre tenía que estar con el portadocumento con el pasaporte del pasaje encima porque era algo que no podías perder era agarrado 2 de la mañana me bajo con el pasaporte que yo me tomo un café y sigo sin radio como a las 7 de la mañana digo bueno me falta una horita una horita estoy en Frankfurt llego y hago así digo pasaporte no pasaporte me lo olvidé en la estación de servicio hacía 5 horas no 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 me agarró un ataque nunca en mi vida lloré tanto no pobre entonces le dije chao no no sin dudarlo hice así agarré la salida 5 horas para atrás no me mato no sin radio sin radio así las 5 horas llorando porque dije chao yo pensaba bueno me tengo que ir a a Berlín que es la ciudad más cerca al consulado a que me den un papel para volverme porque no no puedes dejar más sin pasaporte y bueno tipo 10 de la mañana se pegan un palo en la autopista viste que en Alemania no hay límite de velocidad estaba todo cortado estuve parado así en la autopista 3 horas esperando que saquen el choque y tipo 1 el mediodía del día siguiente yo iba parando en la situación de servicio porque no me acordaba bien cuál era hasta que paro en una a la una del mediodía y el tipo no hablaba inglés y me dice no le preguntaba no lo tengo no lo tengo bueno entra un tipo y le digo preguntale si no tiene un un pasaporte dice sí sí dice que sí pero que le tenés que dar los 5 marcos que gastó para la llamada a la policía de la denuncia que tuvo que hacer cuando vi mi pasaporte casi me muero casi me desmayo no no y nada de ahí me fui a Berlín dije chau parí el vuelo 80 veces parí los vuelos me volví a Berlín que estaba una hora ahí encontré un vuelo al otro día y llegué a Estambul faltando media hora para el partido me fui directo no me importaba nada porque estaba tan contento que había encontrado el pasaporte no escribió garrón 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 solo hay como desimpresión sí 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 estaba muerto muerto tremendo bueno Minu bueno Rose Ramos ¿no? da para charlar tres horas más pero bueno gracias Minu por la muchas gracias a ustedes un placer la pasé espectacular voy a hablar con Matías Martín seriamente porque tiene una nueva una nueva columnista en el programa qué grande bueno un placer a los dos bueno igualmente igualmente charlar con vos espero que nos veamos pronto lo más importante espero espero cruzarlos por el club a ustedes y a todos por favor un saludo grande para toda la gente del club ojalá pase rápido todo esto gracias Minu un abrazo muchas gracias a ustedes chau chau